En nuestro país unas mil personas anualmente son reinsertadas en la sociedad, después de su rehabilitación en los centros especializados en estos temas. Hay más de mil personas por año, andamos como entre mil cincuenta, mil cien personas por año, que es el promedio, que salen ya reinsertados, ¿verdad? Cuando logramos ya, digamos, hacer la cuantificación, nos da esa cantidad de personas, tomando en cuenta que los programas son como mínimo un año, algunos dos o tres meses de internamiento y después un año de seguimiento. Los desafíos continúan siendo los mismos como acabar con el consumo de las sustancias alucinógenas, pero en ese sentido la familia tiene una importante participación. Pero si las familias nos ayudaran a cerrar fila en esto, tener la plena seguridad que eso sería un éxito, Además de eso, el gobierno, pues que ya está tratando, por decirte algo, alguien sale rehabilitado, ¿no? Va en busca de su mejoría. Él va buscando familia, él va buscando un trabajo, él va buscando esto, y todo eso, inserción, ¿verdad? Reinserción. Entonces ya con nuevos valores, sí, ¿verdad? Con nuevas actitudes. El tema de la drogadicción y el alcoholismo es considerado como una enfermedad de las emociones. La rehabilitación es un proceso que se trabaja desde varios aspectos. Poder crear conciencia dentro de los jóvenes que son usuarios de algún tipo de sustancia, ya sea si alcohol o otra droga, a cambiar, a moldear, a modificar algunos trastornos conductuales, ¿verdad? Como estado de problemas familiares, ¿verdad? Nosotros abordamos muchas personas que tienen y que vienen de familias disfuncionales. Ha sido una experiencia muy bonita, muy buena, porque te enseñan a hacer tu diario vivir día a día. Y es una experiencia bien bonita, porque te tratan muy bien también, los psicólogos están atentos a uno, cada cambio de nuestro carácter, nos van tratando así los psicólogos para poder ir avanzando día a día. El 26 de junio fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987, como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, un acuerdo suscrito por los Estados Miembros de las Naciones Unidas de crear una sociedad internacional en el que no se usen indebidamente las drogas. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.